Actualmente en el vertedero del municipio de Pedro María Oreña Estamos haciendo la primera visita de varias visitas que vamos a venir a hacer acá Actualmente llegamos, hay un grupo familiar que se encuentra haciendo separación entre ellos aproximadamente 5 menores de edad Vemos que aquí es prácticamente imposible respirar dado que constantemente se está quemando residuos sólidos como el plástico mostrándolos con cualquier otra cosa La respiración aquí es un poco complicada Muchos de nosotros nos preguntamos, o mejor dicho, no sabemos, no tenemos ni idea a dónde van los residuos una vez salen de nuestra vivienda Aquello que hemos denominado basura Realmente no tenemos ni idea hacia dónde se dirige En este momento nos encontramos en el vertedero a cielo abierto del municipio Pedro María Oreña que recibe los residuos del municipio Bolívar y del municipio Pedro María Oreña y en algunas ocasiones de otro municipio del sector Nos damos cuenta cómo una montaña se convierte en muerte Cómo la contaminación de nuestros desperdicios, de nuestra falta de conciencia hacen que nuestro planeta empiece a verse como un desierto Esto es simplemente muerte ¿Alguna vez ustedes se han imaginado lo que sería vivir en un planeta totalmente contaminado? Que realmente todo eso que producimos se coma nuestro planeta Eso es más o menos lo que sucede en este lugar Actualmente nos informan de cinco familias que viven dentro del vertedero en casitas como estas Familias donde hay menores de edad donde hay personas, mujeres y hombres que vienen a vivir aquí porque son una forma de conseguir los recursos económicos necesarios Un lugar totalmente tóxico e infrahumano para vivir ¡Gracias! Bueno, estamos actualmente aquí en una de las viviendas que hay dentro del vertedero que queda en la parte superior del municipio Pedro María Oreña y estamos con una de las personas que lleva, nos comentaba, 23 años trabajando 5 años en tienditas y el resto gana Juan, ¿cuál es tu nombre? Pacho Pachito, estamos con Pacho aquí en este lugar y bueno, él nos comentaba un poco la realidad Lleva 23 años viendo cómo se incrementa y cómo ha crecido este lugar Nos comentaba más o menos de la población de personas que trabajan aquí Nos decías que son más o menos 60 personas Más o menos adultos y entre ellos hay muchos niños pues que nos lo ha contado como ven, vamos a sacar un cálculo ahora Aquí sí, la máquina, ahí es el campo y todo esto y aquí para allá, todo esto es relleno todos los rellenos y es puro relleno ya y eso sí, como la máquina bota para abajo para la peña se prende la basura entonces, no, si eso estuviera más lleno ¿Con cuánto empezó este lugar más o menos? ¿Cuál era en hectáreas? ¿Cuál era el tamaño de eso? En hectáreas, más o menos eran como unas... Pongámosle unas 5 hectáreas Sí, sí ¿Y ahora cuántas hectáreas tenemos ahora? Prácticamente fueron puestos en el año 90 que es una 80 hectáreas Siempre echan la culpa de nosotros y nosotros no tenemos la culpa O sea, les echan la culpa de que ustedes son los que prenden candelas Nosotros metemos candelas y resulta que muchas veces se prende la basura con el aire y al otro día que fueron los del basurero No, que fueron los del basurero Sí, tampoco es así O sea, esa candela que actualmente está prendida ya es... Es el que arrancó la máquina Si como abajo hay candela, pues se prende Si como abajo hay candela, pues se prende Aquí es donde llegan los residuos del municipio de Bolívar Aquí están los caminos del municipio Vamos a ver cuál es el proceso Sí, eso va a ser Sabemos que la mayoría de las personas que están haciendo esta labor aquí son colombianas Que todos, por ejemplo, en su gran mayoría, hacia Colombia Las circunstancias de salud Miramos, ahí hay un niño en Nordea Las circunstancias de salud de varios de ellos, de la mayoría, no están amistados Las circunstancias de salud Y la capacidad De estos años De los que lesgeren De la cantidad 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 Tantas Aquí es donde llegan todos los residuos que salen de tu hogar. Los que no se van para los ríos del municipio, los que no se van para las calles, los que no se van para las montañas del municipio, terminan en las montañas del municipio Pedro Mario Niña. Es imposible respirar aquí ya, todo esto está prendido. Las familias que viven de esto, son más de 100 personas actualmente que hay aquí en este vertedero, más de 100. Entre ellas hemos contabilizado ya 12 ranchos de personas que vienen a quedarse aquí. Entre ellos ya documentamos una familia que tiene hijos que vive acá. Vemos como una vez llegaron todos los residuos del municipio Bolívar, en un cambio en el municipio Bolívar, la gente se lanza a empezar a buscar, a separar, a romper las bolsas, a ver qué encuentra, cómo pueden separar ellos el cobre, el aluminio, las cosas que tienen algún valor. Entonces nos damos cuenta de hacia dónde va nuestra inconsciencia y hacia dónde estamos llevando a nosotros nuestro planeta, sometiendo a tantas personas a este tipo de trabajos que realmente son totalmente injustos. Uno mira esto y yo creo que nadie, de ninguna de las personas que producimos en nuestra casa muy humildemente, todos estos residuos nos gustaría estar acá. Pero aunque no lo crean, estas personas hacen un trabajo muy importante, porque ellos meten las manos en este lugar para separar los residuos que son tóxicos y que en este momento respirar nos está costando, porque la quema de plástico, o sea, es nociva totalmente. Aquí nuestra capa de ozono ha de sufrir una ruptura gigante en este sector y nosotros vamos a pagar las consecuencias de eso. Hemos observado con preocupación Juan, mira, varios, mucho ganado, tienen mucho ganado alimentándose de estos residuos. Entonces démonos cuenta, este ganado va a ser vendido después a ustedes y se va a hacer bien en sus platos. Esta es más o menos la dimensión del daño ambiental que se está haciendo en este lugar. Juanito se encuentra en la parte superior. Juanito se encuentra en la parte superior. Juanito está mostrándonos más o menos la dimensión de lo que está sucediendo. Todo va tapando y va tapando. Ya tenemos miles de miles de toneladas de basura recubriendo esta montaña y el plan, si no hacemos algo diferente, es seguir tapando y recubriendo este lugar. Es hora de tomar conciencia, es hora de hacer algo. No podemos dejar que estos residuos que nosotros producimos, que todos estos desechos que no sabemos utilizar se apropien de nuestro planeta. Es hora de que hagamos algo, miren esta contaminación. Esto nos está afectando a todos. A los niños que están aquí reciclando, a los animales que están aquí, al ecosistema, a toda la gente que vive por estos lugares. Aquí en el planeta Tierra, que se está contaminando, tú vas a ser una víctima más de esta contaminación. ¡Hagamos algo! ¡Cambiemos esta realidad! ¡Es hora! Esta es la realidad. A medida que vamos dando vueltas en la parte inferior de la montaña, nos damos cuenta de la comparación de la magnitud de la contaminación. Estamos recubriendo esta montaña con material tóxico que está matando nuestro planeta. Por eso es que es tan importante actuar. Nuestro planeta está muriendo y nosotros ¿qué estamos haciendo al respecto? ¡Es hora de cambiar esta realidad! ¡Vamos todos a unirnos!